Música Aunque San Luis aparece entre las entidades marcadas por consulta mitofsky con color verde limón, es decir, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una alta aprobación con entre 50 y 59%, en realidad es donde menos arraigo tiene, no se lo digan a nadie. Ya ven que de por sí el tabasqueño pasó la tijera en serio en el presupuesto federal, pero la entidad apenas lo aprueba con 53% y aparece en un lejano 26 lugar nacional. El número es positivo, pero no comparado con el 78% de Sinaloa, curiosamente donde la cuarta transformación dejó en libertad al hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, estado donde AMLO ocupa el primer lugar en arrastre. Con un superdelegado Gabino Morales Mendoza contra la pared, un morena dividido e inoperante, todo el trabajo se lo dejaron al mandatario, que en octubre había logrado un 57.3%, pero en noviembre cayó a 53.4% en estas tierras y no parece tener red de protección. Al que ya traen mareado en las encuestas es al gobernador de San Luis, Juan Manuel Carreras López. Resulta que un día Mitofsky lo pone en el infierno, otro Massive Caller en los cielos y ahora Campaigns and Elections México en la tierra. Esta última casa encuestadora dice que Carreras es el mandatario número 17 a nivel nacional en su desempeño, y no solo eso, sino que subió de lugar. Sin embargo, salió algo raspado en popularidad, y eso que en cada uno de sus eventos recibe aplausos. En el caso particular de la impunidad en los homicidios dolosos, San Luis Potosí decidió replegarse y no dar a conocer su información, al menos es lo que denunció la Asociación Impunidad Cero en el trabajo de investigación desarrollado por Guillermo Raúl C. Pedalucona y Paola Guadalupe Jiménez Rodríguez. De este documento se desprende que el 72.3% de los homicidios en la entidad son con arma de fuego, y que hubo en total 528 muertos en 2018, asimismo que por cada 100.000 habitantes matan a 18.7 personas, y que entre 2015 y 2018 estos crímenes aumentaron 105.4%, pero cuando se trata de conocer el número de sentencias condenatorias, absolutorias, el total y su tasa, San Luis Potosí aparece con el vergonzoso No Proporciona Información, junto a Campeche y Querétaro. ¿No que el que nada debe, nada teme?